Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos a la Europa Universalis 4, bienvenidos de nuevo a la serie con Nueva España Bienvenidos a un episodio muy importante Donde llevaremos a cabo No la independencia, porque eso está muy jodido Porque primero hay que ponernos el diente en tecnología Vamos a poner arriba el tema de la tradición republicana Para estar seguros, esperaremos a que las tropas vuelvan a sus hogares Que las tropas que estén en Florida, las tropas que estén regadas En serio Las tropas que estén regadas en el territorio nacional puedan congregarse de nuevo en torno a sus territorios ¿Por qué? Por el hecho de que Perfecto ¿Qué está diciendo? Por el hecho de que De que, de que, de que, de que ¿Qué he hecho? LOL Madre Esto es lo que quería evitar Esto es lo que quería evitar Pero no, tiene que venir a España a colonizar Estamos ganando actualmente 5 tocados al mes No tenemos todo el ejército que me gustaría tener, la verdad Sobre todo lo que no tengo Y vimos el episodio de la tecnología Tengo 22 Todas las colonias tienen 25 Esto se lleva un screenshot Esto se lleva un screenshot Esto se lleva un screenshot Se lleva un screenshot Gran Bretaña, sacro emperador Ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo Austria se comió todo esto? Ah, que había un estado, ¿no? En 1690 fue anexado por Austria A ver, alto Bajas esto al mínimo Activos impuestos de guerra Un momento ¿Cómo te comiste esto, Austria? Por favor Seja ese núcleo de colonia Ha sido anexado por Austria Madre mía, Austria Madre mía Tengo que hacer algo antes de que se vuelva a liar Junto al Este Me gusta que estos dos se pelearan, la verdad Pero tengo un problema enorme Que se llama que España no me deja espiarlo España no me deja espiarlo Mal vamos Mal vamos Debate las cortes Colono extra Un chivo expiatorio Delegados en la Santa Sede Delegados en la Santa Sede Poder administrativo Administrativo, militar Armada Poder militar Apoyos militares Apoyos militares Apoyos militares Apoyos militares Estos dos para allá Tenía ahí Frontera segura Ya sería Top Es que va a estar descubriendo Al maldito este Solo no voy a poder Eso lo tengo casi asegurado Solo no voy a poder Rusia está a 24 Rusia está a 24 23 Estoy mejorando relaciones Ok No, pero podríamos hacerlo Vamos a retirar este Yo te quiero Yo te quiero Muchas veces Yo a ti te aprecio un chingo Oh Dios mío, qué excitante Me acabo de excitar como no tienen una idea El camino 3 con 3 A ver, Rusia Yo sé que si quieres Es a 23 ¿Qué ocupas? Ocupas Que España se joda Punto número 1 Ocupas Que yo saque dos ejércitos Tengo 100k ¿Cuánto quieres de mí? Y que me quieras A ver, si me quieres Y consigo un poquito más ejército Podría Podría Opinión rusa No va a España Si tienes 90 Animal 90 ¿Quieres acceso militar? España Dios mío Otomano y Francia Francia es que es idiota Y me quiere conquistar Y el otomano es que es un Madrito manco Mira lo que le ha hecho Polonia Polonia Le ha hecho esto Está en Constantinopla Ya en Estambul Madre mía Esto es imposible Es que no voy a encontrar Nación alguna Que me quiera apoyar En este proceso Persea Persea ¿Qué tal? Persea Tú y yo Nos conocemos ¿Cómo estás? Un gusto Nueva España A ver Imagínate Imaginemos un escenario Donde Persea Rusia Están de acuerdo En En apoyarme Escenario Bonito 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 Vamos a ir Pagando préstamos Un HT Vamos a llenar Esto Rápidamente Luego Colonizaremos Esto Vemos por las vías Rápidas O sea Dios mío Nueva España Se ve increíble Así lo puse Increíble Nueva España Lecciones Tengo Meditar Tengo Dos problemas Problema Uno Tolerante Es que quiero Pero no 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 70% Se ocupó Ojo Dinero ¿Qué tomas esto? Es que La situación No Merita Vamos a ir Rápido Estamos a 100 años De la Auténtica Guerra de Independencia 40 Ahora Persia 40 ¿Por qué Ahora 40? ¿Por qué Ahora 40? Ya te estabas A 20 ¿Por qué Ahora 40? Pistoso Por cada 40 Persia Persia Por favor Persia Dios mío Se ve hermoso En serio Se ve putamente Hermoso Y Creo que Podría Empezar desde acá Y acabar Más profundo Pero bueno Hay cosas de acá No nos metemos Estamos en guerra Contra el otomano Bravísimo En serio Ahora ¿Por qué? Mi daño Le va a quitar Constantinople Le va a quitar Estambul Es decir Estambul Yo sé que es Constantinople Yo sé que es Constantinople Pero le tenemos que decir Estambul Estambul Estoy viendo agua Es que Va a ser una llana De independencia Jodida 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 No incluso Lo siguiente Lo siguiente Treinta y treinta y tres Seis mil hombres Vamos a meter ahí 110 La El ejército Tú no quieres venir Y tú Y tú Tampoco Persean Por acá Malito Diplomático Rosa está a doce Rosa está a doce ¿Por qué me marca que? Tampoco 13 Treinta y tres A ver A ver Duda Duda existencial ¿Por qué me pone treinta y tres mil? Y aquí me pone 15 Aquí me pone 15 Ocupo que me quiera Es todo Ocupo que me quiera No ocupo otra cosa Solo Ocupo Que me quiera Eso O montarme Un millón de deudas Y Y Y los mercenarios del mundo Y los mercenarios del mundo Y Es que a ver Si Subiera un poquito el ejército Y un poquito la armada A ver La armada A ver Estoy por la idea De que puedo tomar préstamos Estoy yo por esa idea Perfectamente Vamos a Reordenar la armada Vamos a Vamos a Pedir un par de préstamos No para Para la institución Que podría ser Sino para mejorar la armada Vamos a mejorar la armada Vamos a mejorar esto Vamos a Vamos a meter 20 ligeros 15 de estos 10 de estos Así Eso tardará Un año o dos En tener esa armada 10 pesados No sé cómo Va a tener 90 pesados Pero las colonias La máxima Que es Nueva Granada Tiene 7 Y de infantería De colonias Cómo vamos España tiene 100.000 De infantería Yo tengo 60 Brasil Tiene 30 Coronado Tiene 40 100 Lo suyo va a ser Detener a Granada Y detener a Brasil Pero yo creo que Granada Lo podemos detener Perdón En el paso Las terramopilas De hecho Vamos a tomar Otros préstamos Para adoptar La institución La otra institución Aún me cuesta 4 Para 23 Porque Es necesario ¿Cuánto pierdo? No pierdo nada Me repongo Con Siendo independiente Me repongo Y con las colonias 20 7 16 8 16 Yo cuánto Perdón 8 8 ¿Por qué 8? Menos 17 Confianza Menos 20 Opinión Menos 20 Desarrollo Aranceles Tienes leales Tienes leales Y me has deliberado Los No, no, no Por un momento Pensé que Me habías quitado Los aranceles Se me haría Una medida Exageradamente Radical De tu parte Pero es lo que hay Una vez Que tengamos Eso Intentaremos Atrincherar Y Rezar Vean esto Yo solo ocupo Un apoyo Apoyo Es todo lo que ocupo Rusia De hecho Rusia me gustaría Porque yo creo Que Rusia Si le parte Su madre A Polonia Yo creo Que a Rusia Le puede partir La madre A Polonia 16 minutos De De Play Vamos ya Vamos a tomarlo Vamos a Actualizar Las unidades Vamos a Subir El mantenimiento Del ejército Se vamos a perder 33 Ducados Al mes 23 Contra 25 ¿Hay moral De paso? No No hay moral Problemas Tenemos tropas De luz Luiziana En nuestro territorio Hay granadinos Hay granadinos En la frontera Que podríamos Es que hay 40 Aquí 40 40 caribeños Que nos van a desembarcar En el momento Que menos No lo esperemos Esos Vamos a dejar Un contingente En la capital Este contingente Que vaya Y se prepare En San Francisco Para hacer una Captura rápida De la capital De la capital De Si es que lo digo A ver Es que encima Podríamos Deundarnos Un poco Podríamos Podríamos Enundarnos Otro Otro Un poquito Más Estas salen En 1730 En dos años Vamos a esperar Vamos a esperar Que me quieras Que me quieras Ocupo Que me quieras Puedo arreglar Ese nueve Opinión rusa Cerca de nueve España Es esta Es esta No es que es esta Es que es esta De un negativo Por qué España es una sucia España es una sucia Eso es todo lo que sea España es una Una sucia Vamos allá ¿A qué fecha dijimos? 1700 ¿Qué? ¿Septiembre del 30? ¿O septiembre? ¿Qué septiembre? ¿Qué día es septiembre? ¡10! Vamos a mantener El poder No nos como cintas Vamos a Dejar que el pase Tiempo Queda un año y medio Para que termine La 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 Creo que vamos a tener muchas cosas a favor. Pidiendo préstamos. Pidiendo préstamos. Pidiendo préstamos. Império otomano, madre mía. Madre mía. Destrozado el imperio otomano. No sé si se han dado cuenta. Han destrozado el imperio otomano. O sea. Y los primeros barcos cuando salen? En octubre del 30. Yo creo que primero de enero. Del 30. Podríamos declarar la guerra. Ha quedado a Constantino. Le han quitado a Estambul. Le han dado al ban en España. No sé. Yo ya no sé. Es que yo ya no sé. No tengo idea. En serio. 37. Porque no tengo idea. 60. 80. Es que alguien a Gale. Frente a España. En serio. La sangre es que Augusto está atacando al imperio otomano. Y Rusia. En la idiota. Ya llegó el año eh. Llegó el año. Estamos en el año. Austria ataca al otomano. Bueno. Agosto. Vamos a asegurarnos que estemos bien. Colinas. Colinas. Galveston. Vamos a tratar de. Ahí. Reunirnos con el primer contingente. Aquí vamos a reunirnos con un segundo contingente. Pues ahora hay que tomar California. Todo California. Vamos a ver si podemos reunirnos con él. En Río Bravo. En Tamaulipas. Vamos hacia el sur. Pregunta. Nadie. Ni. Ni. Ni Rusia. Ni Rusia. Bueno. Señores. Señoras. De todo México. Lo sepa. Diecinueve. Eh. ¿Qué día llegas? El veintiuno. El veintinueve. Primero. De diciembre. De mil setecientos treinta. Las cadenas. Que por tres siglos. Ah, perdón. Por dos siglos. Perdón. Han. Oprimido. Yo se. Yo se que quince. Pero es un culo. Y no me quieres dar la alianza. A Nueva España. Es hora. De que lleguen. Oh. Vaya. Eh. Terminaron. 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 El siguiente episodio. El siguiente episodio. Declaramos la guerra de la independencia. Por parte de todo. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Eh. Ah. Oh. 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 ¡Gracias!